Hola, soy Violeta y os voy a comentar algunos de los mejores momentos y recuerdos que yo tengo que he capturado con mi pixel, a ver qué os parece. Uno de los recuerdos que con más cariño recuerdo es esta foto que la hice en la primera grupal que hicimos. Recuerdo este momento como con muchísima emoción y con muchísimo cariño de las ganas que teníamos todos y además que estábamos los 16, así que era como súper emocionante. Esta foto me encanta. Como anécdota, a partir de ese día, todos los días que teníamos en sello de grupal hacía vídeos y fotos como para recordarlo siempre. Así que aquí en el Google Pixel en cada sesión grupal tengo vídeos y fotos de la grupal con mano. Otro maravilloso recuerdo y maravillosa foto, todavía más si cabe, es esta de Kiki y Noemí estampadas con taón cristal. Bueno, esta semana que estábamos las dos nominadas y era como un poco caos emocional y estábamos un poco pues tal cual se ve en esta foto. Bueno, en esta foto las superneras somos Dena, que es Burbuja, yo que soy Pétalo y Salma que es Cactus, pero como hemos añadido a Kiki que hemos decidido que se llama Sol. Falta Kiki, pero también esta, si somos. Y otra foto también que recuerdo con muchísimo cariño, no tanto por la foto en sí, sino como por el momento, es esta condena que estábamos haciendo el tonto, pero era la primera semana que estábamos en el concurso, en la academia, y estábamos súper emocionadas con el padam padam y fue como un momento, esa semana fue icónico, o sea, recuerdo con un cariño y de pasármelo tan bien, de todas las emociones, de además estar con condena haciendo padam padam, era como todo maravilla. Otro momento que recuerdo como icónico y que fue como delirio colectivo, literalmente, fue el momento de la entrada de Mar como personaje de la academia, e hicimos como una especie de 73 preguntas con Mar, que es un personaje ficticio, un alter ego de Martin, esto es una fantasía.